Música Tu sueñas con volar sin tener un avión Viajar a la luna y quien sabe a Plutón Jugando a la pelota te robas el home Tu quieres el linares metiendo con roll Quien tuviera el cuerpo de Sinester Estadón Y Hollywood pagando el soñado millón Tocar la guitarra con los Rolling Stones Y Madonna llorando por tu corazón Uno le caña, súbete a la mano un poquito Y venga la maraña, que tú lo vas cogiendo los mandos vaginos Uno le caña, súbete a la mano un poquito Y venga la maraña, que tú lo vas cogiendo los mandos vaginos En una playa del Caribe mojarte la piel Mujeres que te dicen en inglés Tener más dinero que el famoso Bill Gates Y las chicas en La Habana corriendo a tus pies Tú quieres tantas cosas Pero tú no haces nada, tan solo soñar La vida color de rosa Yo vine a una fiesta, ¿quién habló de trabajar? ¡Ja, ja, ja! Uno le caña, súbete a la mano un poquito Y venga la maraña, que tú lo vas cogiendo los mandos vaginos No me caña, súbete a la mano un poquito Y venga la maraña, que tú lo vas cogiendo los mandos vaginos Y mira, el rato acelerado recortándose el opción de la vida ¡Arriba, ya vive! ¡Sí! Uno va a coger, uno va a coger, uno va a coger Y clines por minuto como el mismo Bill Gates Uno va a coger, uno va a coger, uno va a coger Tú no quieres trabajar, tú solo quieres beber Uno va a coger, uno va a coger Mujeres que te dicen suave papi en inglés Tú no vas a coger, tú no vas a coger Los mangos vagitos, tú no vas a coger A que no te sube, a que no te sube A que no te sube, a que no te sube la mano un poquito A que no te sube, a que no te sube A que no te sube la mano un poquito A que no te sube, a que no te sube la mano un poquito A que no te sube la mano un poquito A que no te sube, a que no te sube, a que no te sube en la mano un poquito A que no te sube, a que no te sube, a que no te sube